¿Qué? 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 ¡Aaah! ¡Te voy a! ¡Andale! ¡Utale un pacu! ¡No! 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 ¿Qué huele pasa hueca? Espérate, espérate, espérate ¿La están penando? ¡No! 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 A mí me llegó la oferta de Kike el otro día, estuvimos hablando porque, bueno, por tener la llamada y, a ver, sinceramente, puedo decirlo porque no pasa nada por decirlo. Me han ofrecido, tío, por un año y medio tripeando allí. ¡Ah! ¡Ah! ¡Pero, weón! ¡Ota! ¡Qué paja! ¡Este conche tu madre! ¡Todo su casa! ¡Sí! ¡Y su papá! ¡Quieres volver! Dios mío, me va a dar algo, Tommy. ¡No te caigas mierda! ¡Ah! ¡Ay! ¡Pero no sé pa' dónde ir! ¡A la tabla! ¡Ah! ¡Pero! Vartucato Nadie me dijo. Se burió, conchetumare. Se burió, hermana. Hermana, se burió el juego, Cleodon. Espérate, ¿dónde estoy? ¡Oh! ¡Que déjруго! ¡No! 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 ¿Qué es esto? Bueno, imagínate. ¡Eso es la fiesta! ¡Bueno! ¡Sí! ¡Así lanzaba yo los corners, eh! ¡El corner de Momo! ¡Pero Momo! ¡Momito! ¡Momito! ¡El italiano sin tralo! ¡El equipo latinoamericano! ¡Mira esa pelota! Chocolatito. Yo no fui. ¡Tiaco, salga de aquí! ¡Qué otra putrefacto! Este güero es más hediondo para los peos. Se salió, no. Y acá está nuestro refi. Coca-Cola como un enfermo. ¡Tenemos, pa' probar. ¡Oh, el güero es hediondo, curiado! ¡Sí, que más hediondo! ¡Oh, el curiado es hediondo! ¡Eres hediondísimo! ¡Eres hediondo! ¡Claro, pero bueno, pero es hediondo! ¿Qué? El castigo debería ser que debería estar una semana sin ningún privilegio. ¡Sin ningún privilegio! ¿Y qué privilegio tengo yo? Aparte de que, detenerte a ti. ¿Y le dijiste feo a mi auto? ¿Qué te creía? ¡No! 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 ¡No, gracias! Un corte y así como tipo, jalan. ¿Qué pasa? ¿Halan? ¿Qué le es? Un futbolista. ¿Cuál es ese? De fútbol yo no sé mucho, pero de que me la jalan, me la jalan. ¡No! 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 ¡Nos! ¡Me quieren pasar! ¡Me esperma la web! Puedo tener un cual acá, fácilmente puedo tener un cual acá. 1.000 Fácilmente, fácilmente tengo un cual acá. ¡Uh, pasó acá! Se va, pasó acá la JET Lurker. ¿Pasa a ver? Corramos, ¿no? Es una broma, no ha pasado ¡Ay! A ver, pero yo tiene... Voy a gastar todas las balas Bueno, van a comprar igual Tienes una pico al suelo Buena bruca 80 le pegué al hombre ¡No! ¡Míralo! ¡Jajajajajajajaja! ¡¡Chotan! ¡Payazo! Es más paleso que la mierda ¿Qué j**a que yo que verdad? ¿Qué? ¡Vestemelo! No te escucho ahí hermano ¡Nooo! Te voy pa' Hawaii ¡Nooo! ¡Bájate! ¡Nooo! El viejo sí puede, el viejo sí puede ¿Ves? ¡Cota la weá! ¿Por qué? ¡P***! Oh ¡No! ¡No me quedo, soy el Torchicola, culado! No, o sea, yo había visto esta, pero esta no la había visto, po, huevón. Ya, Conchito Vale, hagamos un grupo de WhatsApp para cuando se bañe la viejita, Conchito Vale. Gracias, duro Valorantz. He vuelto a mi casita, Cam, y ya puedo. 1 al 10, ¿cuánto les das a las titonas? ¡Oh, pero...! 1 al 10, ¿cuánto les doy...? ¡Ahhh! ¡Ay, tuve, tuve! ¡Ja, ja, 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 ja! Oh, no, son unos Conchito, madre, hueón. ¡Tencen 11 de vida, saca dagas! ¡El demonio se apodera de Split! ¡El demonio se apodera de la tierra! ¡Va por el Torchicola! ¡No! ¡Va por el Torchicola! Voy a perderla, güey, pero mejor eso, ¿no? ¡Ya! ¿En serio? Oye, el Ricardo... Oye, el Ricardo... Oye, el Ricardo ayer yo estaba jugando y también me tiró un juguete terrible fuerte en la siña. ¡Me dolió caleta! ¡Oh, manda...! ¡Oh, manda...! ¡Saca...! ¡Te lo tiró! ¡Te tiró un juguete en la cara! ¿Se vio? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¡Ahí están! ¡Puro músculo, Conchito, madre! ¡Puro músculo! ¡Puro músculo! ¡Pero que viene a mí, Mago, para que Adriana va a reír! ¡Ah! ¡Ah! ¡Hijo de puta! ¿Qué pasa, Conchito, madre? ¡Ah! ¡Gracias, Quilúa! ¡Muchas gracias por la sub! ¡Gracias por ese año! ¡Carol! ¡Carol! ¡Chale! ¡Carol! ¡Chale, carol! ¡Carol! ¡Abran! ¡Abran la puerta! ¡Abran la puerta! ¡Lázate un yoga! ¡Abran la puerta! ¡Ay! ¡Abran la puerta! Es como un sueño para mí ¡Eso es! ¡Chat, contenido, weón! ¡Esto es cine, weón! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!